La resistencia diaria no da titulares. Millones de actos individuales de desafío. Sin dramáticos enfrentamientos, sin momentos de interés periodístico. Y aún así, las pequeñas acciones causan un gran impacto. Mueven a otras personas a actuar. Porque siempre que unas personas han oprimido a otras, los poderosos han amenazado nuestro derecho a protestar, asustados de lo que el poder popular puede lograr. Porque los movimientos pacíficos cambian nuestro mundo a mejor. Resistir a la desesperación y el abatimiento, irradiar amor y solidaridad, son acciones valientes que defienden aquello en lo que creemos. Pero lograr ese cambio se ha vuelto más difícil que nunca. Por eso, debemos unir fuerzas y proteger nuestro derecho a que se nos escuche. ¡Súmate al movimiento! ¡Forma parte de algo más grande! ¡Súmate al movimiento! ¡Súmate al movimiento! ¡Súmate al movimiento! ¡Súmate al movimiento! ¡Súmate al movimiento!